La sociedad interamericana de prensa se reunió con los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Uau a un día de que fuesen liberados, tras seis meses en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional y el cierre arbitrario de parte del gobierno contra el medio de comunicación 100% Noticias, del que ahora exigen su devolución para continuar con su labor de informar a la población nicaragüense. Miguel Ortega, que cese la represión a la libertad de prensa de Nicaragua. La libertad de prensa de Nicaragua no es un regalo de los sandinistas, es un derecho constitucional ganado con mucho sacrificio, con muchas muertes en la historia de Nicaragua. Es un derecho del pueblo de Nicaragua. Exijo que regrese las instalaciones de 100% Noticias a sus verdaderos dueños. Y es el pueblo de Nicaragua. Porque el mismo pueblo le puso en las horas más álgidas de la lucha el canal del pueblo. Ese es el canal del pueblo. Regresele, señor Ortega, el canal del pueblo a su pueblo. Regresenos el canal y déjenos, no solo a 100% Noticias, a todos los medios y periodistas independientes de Nicaragua hacer nuestro trabajo. A nosotros pues nos cerraron, nos echaron presos. La idea era silenciarnos, pero yo creo que se multiplicó la voz de 100% Noticias. No solo pues acá en Nicaragua, sino que se multiplicó en el mundo. Y eso pues se lo vemos al gran, al altísimo, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Yo me acuerdo el último reporte que yo vi, el día de cierre, el cierre de broche de oro, le digo a Miguel, el 11% Noticias. Jehová nos protege. Jehová nos protege. Jehová nos protege. Y aquí está Dios con Nicaragua y Dios hace justicia. Este organismo se encuentra en Nicaragua para conocer la situación de libertad de expresión y prensa y exigir el retorno del papel y la tinta para las impresiones de los periódicos La Prensa, El Nuevo Diario y El Periódico Hoy, retenidos en aduana desde hace 41 semanas. Parece estar a la vista un intento oficial de ahogar a toda expresión de prensa independiente, lo que históricamente supone un síntoma de un régimen autoritario. Reiteramos la exigencia al gobierno para revertir los embates contra medios de comunicación a los que se les ha ocupado con fuerzas policiales, retirado sus licencias de operación o destruido sus bienes y equipos, como ocurre con los casos de Radio Darío, los canales 100% noticias, 10 y 12 o de confidencial. Se les deben reintegrar de inmediato sus propiedades y equipos, retirar todos los cargos en su contra y permitir que puedan operar con normalidad y con garantías de que los actos de brutal censura oficial no se repetirán. La Sociedad Interamericana de Prensa advirtió que de no devolver la libertad de expresión y garantías de seguridad para los hombres y mujeres de prensa, el país está en riesgo de convertirse en otra Venezuela, en donde los medios independientes no son libres de informar con objetividad. Se acaba la prensa independiente en Nicaragua, creemos que puede llegar a suceder lo que ha sucedido en Venezuela, que para nuestra opinión no está lejos en ese sentido, si no hay un cambio de perspectiva desde el gobierno. Son cosas que pensaríamos que pueden resolucionarse rápidamente, que la aduana libere esos insumos, eso aparentemente es algo muy fácil, que se ha devuelto el canal, las instalaciones de 100% noticias, pero se requiere voluntad política y ahí está la pregunta, ¿existe esa voluntad política? No lo sabemos. Dos cartas de este organismo periodístico internacional han sido enviadas al gobierno para solicitar una reunión y conocer de primera mano las razones por las que se han violado la ley de acceso a la información pública, sin embargo, no han obtenido respuesta.